El ministro de planificación Julio De Vido aseguró que la presidenta lleva adelante una política sin claudicaciones al poner en servicio el nodo de fibra óptica del primer tramo de la red federal en San Antonio de Areco. Pasajeros del primer tren cero kilómetro con destino a Mar del Plata inaugurado hoy celebraron la posibilidad de viajar de modo confortable. En menos de 48 horas se vendieron más de 5.000 boletos. El film argentino Relatos Salvajes del realizador Damián Cifrón quedó en la lista de nueve finalistas para disputar por el Oscar a la mejor película extranjera según informó la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Autoridades del Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico estimaron que durante estas fiestas las ventas aumentarán tal como sucedió en el último Cyber Monday. El entrenador de San Lorenzo Eduardo Bausa se ilusionó con derrotar al Real Madrid en la final que se disputará mañana en Marruecos Queremos hacer un buen partido, expresó. Un empresario español desocupado estrelló su auto que portaba dos garrafas contra la sede madrileña del gobernante Partido Popular siendo atendido con heridas menores y luego detenido.